Hola, amigas, amigos, la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Área Solís y su Comisión de Cultura y Sociedad, les da la más cordial bienvenida a su espacio Cine en Línea. Vamos a entrar rápidamente en materia, hablándoles muy brevemente de una cinta norteamericana de la década de los 80 del siglo XX una película interpretada por el conocido actor norteamericano Richard Gere en una cinta dirigida por uno de los grandes guionistas y directores del cine de Hollywood del siglo XX Paul Schrader, quien fue guionista de Martin Scorsese en una de las películas clásicas, la de Taxi Driver y él mismo, aparte de muchos interesantes guiones que realizó para otros directores también los realizó para él dirigirlos, como es este caso de la película Gigolo americano un filme de 1980, producido en Estados Unidos con una duración de 117 minutos y con la música de uno de los grandes compositores de la música en el cine Giorgio Marauder y la fotografía de John Bailey Giorgio Marauder, producida por la Permanent issues y bueno, esta película muy peculiar que bueno, tiene un tinte un poco comercial pero un trasfondo podemos decir que de un poco de thriller ver el mundo de la prostitución masculina son elegantes de verdad y las dudas existenciales del personaje central interpretado por Richard Gere quien hace un gran papel en esta película que fue una de las cintas que lo dieron a conocer y el reparto encabezado por el mismo Richard Gere Lauren Houghton Héctor Elizondo Bill Duke Nina Van Pallant Brian Davis Patricia Carr y McDonnell Carey Richard Gere interpreta a Julian Kay que es un hombre de 30 años atractivo culto e inteligente que se desenvuelve en Los Ángeles, California y que utiliza su personalidad para vivir de mujeres elegantes a las que les oferta su compañía y algo más que su compañía tiene una manager que es Han quien se encarga de buscarle mujeres ricas que paguen bien sus servicios y una de sus clientes es Michelle interpretada por Lauren Houghton que es la bella esposa insatisfecha de un conocido político y bueno aquí una relación meramente informal termina en un enamoramiento mutuo de ambos personajes lo que llevará a ciertos conflictos y también a una especie de crisis de identidad de un replanteamiento de su vida por parte del personaje interpretado por Richard Gide en una reflexión muy interesante como a pesar de vivir en una vida pecaminosa al personaje a cualquier persona le puede llegar en ciertos momentos pues una cierta duda ciertas dudas existenciales este es el trasfondo de la película porque tiene un formato atractivo con música el tema musical era una película era una canción de la música disco que estaba en boga en ese tiempo restaurantes lujosos en fin muy atractivo digamos los escenarios donde se desenvuelve la película pero que sirve de fondo a unas relaciones personales humanas de bastante complejidad una película muy atractiva que les recomendamos ampliamente amigos muchas gracias por su atención hay que decirles antes de esto que estuvo nominada en el año de 1980 a los premios globos de oro en varios rubros y fue tuvo cierto reconocimiento más allá de lo comercial también de la crítica pues se la recomendamos ampliamente amigos gracias por su atención y hasta la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos